La Contraloría General del Estado notificó al expresidente Correa y varios exfuncionarios de su régimen sobre un examen especial al manejo de la deuda pública interna y externa desde el 2012 hasta mayo del 2017 para lo cual además la institución conformó una veduría ciudadana. En rueda de prensa el Contralor General Subrogante Pablo Celi lo confirmaba. El expresidente Rafael Correa había sido uno de los notificados con el inicio de una auditoría integral al manejo de la deuda pública interna y externa entre los años 2012 y mayo del 2017. Se incluye también al expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Señaló que los 11 exámenes que se vinieron realizando en años anteriores contienen resultados parciales así como un conjunto de exclusiones y limitaciones que han obligado a la institución que dirige a realizar este examen. En función a conocer cuáles son las realidades del endeudamiento público y su proyección a largo plazo. Por ello además anunció la conformación de una veduría ciudadana que estará conformada por Ana Abril, Patricio Alarcón, Pablo Dávalos, Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Roberto Aspiasu, Magdalena Berreiro, León Roldós, Eduardo Valencia y Mariana Yepes. Tiene como propósito central observar el proceso, los procedimientos, la metodología llevada adelante por parte de los equipos técnicos de la Contraloría. En este informe del que ya han sido notificados los exfuncionarios se incluyen varias observaciones provisionales relacionadas, entre otras cosas, con algunas deficiencias encontradas en el archivo de documentación de la deuda pública. Con la declaratoria de secreta y reservada de la documentación de operaciones de deuda. Con las operaciones por venta anticipada de petróleo no consideradas como deuda pública. Con la aplicación del decreto ejecutivo 1218, con el que se reformó el reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para la aplicación de las normas del Fondo Monetario Internacional para la presentación de la estadística de la deuda pública en base a estados financieros consolidados con el convenimiento a esta empresa pública. En Quito informó Adriana Rojas.